Ya estamos en línea con Guillermo Campo, director general de Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de la Música. Guillermo, bienvenido a Voto 23. ¿Cómo estás? Sergio Rosso te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Bien, muchas gracias por atendernos. Es un placer para nosotros hablar con usted. Lo queríamos consultar. Hay una candidata en Salta, Griselda Galleguillos, que reversionó la canción de Shakira Ibizarrap y lo hizo un spot de campaña. Bueno, queríamos preguntarle, ¿cuáles son los límites en el uso de la música? Bueno, el tema del uso de la música en las campañas políticas, donde sustancialmente eso ocurre, puede ocurrir en otras circunstancias de la actividad política, pero sustancialmente en las campañas, es un tema que es bueno que la opinión pública y los partidos políticos tengan claro. O sea, la música, la obra musical tiene un autor, tiene un compositor, son los dueños de la obra musical. Y ellos son los que deciden si esa obra se puede utilizar o no en una campaña. Y en segundo lugar, son los que deciden ese uso de la obra, qué valor tiene, para que los partidos políticos que usen esa obra musical paguen los derechos correspondientes. El problema que tenemos en esta sociedad con el tema de las campañas políticas es que hay como una especie de cultura de que en las campañas electorales vale todo. Y en consecuencia, entonces, una obra musical, se puede tomar la melodía y a la letra original cambiarla y poner una letra ad hoc a los efectos del candidato o del partido político que se busca publicitar. Y o la misma letra, pero con, digamos, con modificaciones parciales que se ajusten también a la campaña que se pretenda publicitar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto son violaciones claras al derecho de autor y compositor. No hay ninguna norma legal que habilite al libre uso de las obras musicales en las campañas políticas. Bien, clarísimo. El hijo de Sergio Dennis denunció justamente ante Zadaik, al frente de todos, por usar la canción de su padre en la campaña electoral. Te quiero tanto. También por allí hay un rumor, usted me lo confirmará, que hay reclamos contra Cintia Fernández por usar el tango Se dice de mí, de Tita Merelo, si no estoy equivocado. ¿Qué es lo que hace Zadaik en estos casos? Digamos, ¿intima? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la función? Nosotros lo que hacemos es, cuando advertimos el uso indebido de una obra musical, ya sea porque la advertimos, porque la capturamos en nuestros trabajos o en nuestra actividad de control de aire que tenemos, efectivamente. O cuando el autor viene y hace una denuncia y dice, miren, me están utilizando esta obra musical en la campaña, nosotros lo que hacemos es notificar al partido político, A, si el autor autoriza o no autoriza, B, las condiciones de la autorización, y C, si el autor no autoriza, le notificamos que esa obra musical no está autorizada. Porque aparte acá hay que tener en cuenta un dato adicional importante, que es el siguiente. Yo puedo haber compuesto una obra musical y participar de determinada ideología política, y a lo mejor, desde el punto de vista de mi ideología política, no estar de acuerdo con que mi obra musical sea utilizada en la campaña de un partido político que pregona cosas diferentes a las que yo creo que pertinentes o que corresponde aplicar o lo que fuere. En ese caso, yo puedo decir, mire, mi obra musical usted no la puede usar en esa campaña, porque su partido político, las ideas que usted propone, son totalmente contrarias a mis ideas, y mi obra musical yo no quiero que se utilice en su campaña. Eso también puede ocurrir. Entonces, hay muchos matices acá. Y esto nos ha derivado en conflictos. Nosotros, concretamente, en el caso de Cintia Fernández, en su momento tuvimos una cuestión. Porque ella utilizó, se dice de mí, efectivamente, adaptándola a su campaña política. Y sobre eso, en su momento, creo que también me hicieron un reportaje en alguna radio, preguntándome y contesté más o menos lo mismo que contesto acá. Yo creo que los partidos políticos tienen que asumir esto que yo le dije antes, de que, bueno, en la campaña política pueden decir, bueno, mire, ¿por qué no me hace una tarifa promocional eventualmente, por lo tanto hace una campaña política? Y eso, si el autor está de acuerdo, nosotros lo vamos a considerar. Nosotros no vamos a ser un obstáculo para eso. Pero lo que los partidos políticos no pueden asumir es que la campaña política justifica todo. No justifica todo. Esa es la realidad. Es difícil hacerlo, no tanto a los políticos, porque los políticos, en definitiva, en campaña es como que, de alguna manera, se dejan llevar por una especie de ola que los va llevando, tienen especialistas en comunicación, gente que les arma la estética de la campaña y demás. Y en eso, bueno, ocurren cosas y el político no asume, en ese momento, en la vorágine de la política y de la campaña, que puede haber aún infracción al derecho de autor. Pero es importante que mínimamente lo consideren. Claro, sí, que pidan permiso, como usted muy bien lo describe, y siempre la decisión final la tiene el autor, y en el caso, como el caso de Sergio Dennis, digo, algún allegado, hijo familiar, ¿verdad? Sí, bueno, si hay herederos, los herederos también tienen los mismos derechos que el autor como titulares de la obra. Con lo cual, pueden también ellos manifestar que si están de acuerdo o no están de acuerdo con el uso. Guillermo, un placer, la verdad que le agradecemos mucho aclararnos esto, es un tema que nosotros hablamos generalmente de política y de los temas satélites que tienen que ver con la política, y la verdad que nos pareció importante tener su voz, su mirada, y se lo agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias, espero que los partidos políticos hayan oído esta nota. Sí, totalmente, y que pidan permiso, va a quedar seguramente subida en la web de la radio y nosotros vamos a ponerla en nuestras redes para que al menos los que nos leen, los que nos siguen, se enteren. Bueno, buenísimo, bacanudo. Bueno, muchísimas gracias también por el reportaje, y bueno, que tengan mucha suerte, muchísimas gracias. Gracias, hablamos con Guillermo Campo, director de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, Sadaik.